Las disciplinas espirituales son mucho más fáciles de mantener en comunidad Me llama la atención pensar en aquellos que en algún momento llegamos a decir o aquellos que dicen que también los he escuchado Voy a tener una relación con Dios en casa Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito una comunidad Yo puedo con esto y yo tengo una vida espiritual a lo llanero solitario Claro que sí se puede ¿Cómo funciona el tema de las disciplinas cuando no solamente incluye mi vida sino la de alguien más? Claro, es que Dios sujetó el desarrollo de la iglesia a la iglesia misma No puedo reunirme con una persona, decía un pastor mentor Yo no me puedo reunir con una persona que habla mal de mi esposa No tiene sentido Y que yo sea amigo entrañable de alguien que detesta a mi esposa De la misma manera no podemos decir que amamos a Cristo y detestamos a su esposa Amar a Cristo es amar a su iglesia Y eso nos lleva a la disciplina de la fraternidad Porque la fraternidad no es algo natural Porque no me es fácil amar a los débiles Pero aun cuando ves la teología del amor a los débiles de Pablo Te das cuenta que eso llevó al extremo de que Timoteo se circuncidara No porque fuese pecado, sino por amor a los débiles Eso es una disciplina porque no es natural Conoce lo más reciente de la música urbana Los temas que te interesan Y olvídate de las mmm Conversaciones falsas Escarra in the house Todas las tardes solo por CBC la voz Y CBC la voz urbano Tenemos algo en común Está en la casa mi gente Samuel González Llegó, 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 llegó A la casa A hablarnos de un tema muy interesante Porque arrancamos la semana pasada A hablar de una nueva serie sobre disciplinas espirituales Y creo que hoy el tema se va a poner muy, muy intenso Muy, muy brutal Porque de hecho Cada episodio que hemos estado compartiendo con ustedes Y si te topaste con este podcast Y no has escuchado a los demás Ve hacia atrás Porque hemos sacado unas series increíbles Que sé que te van a añadir muchísimo valor Y muchísimo para que tu vida sea transformada por Jesús Pero mi querido Samuel ¿Qué hago yo aquí hablando tanto? Si tú ya estás aquí Bienvenido Bienvenido a la casa ¿Cómo estás? Hola Carla Saludos a todos Un abrazo Y un gusto estar aquí para ayudarles Estamos abriendo este tema Acerca de las disciplinas espirituales Y hay que destacar que Bueno, número uno Sería bueno que revises el episodio anterior Y también destacar algo fundamental en este tema Que las disciplinas tienen dos temas Una es correctiva Pero estamos hablando acerca de disciplinas proyectivas No es lo mismo la disciplina que nos corrige Como cuando alguien te advierte Te amonesta Te exhorta a algo Somos disciplinados a cambiar nuestra conducta Pero también la disciplina refiere a un hábito A una estructura cotidiana Que nos proyecta Y siempre hemos visto esta frase Que no podemos predecir el futuro Pero sí podemos saber el destino de alguien Midiendo sus hábitos diarios Así que nuestros hábitos Nuestra cotidianidad Debe glorificar al Señor Y también conducirnos hacia adelante No estancarnos Entonces según nuestras disciplinas espirituales Que adquirimos Y que desarrollamos Nuestra vida va a ser determinada Cuéntame ¿Qué disciplina vamos a comenzar hablando el día de hoy? La semana pasada hablamos acerca de todo el concepto de las disciplinas Sobre la madurez espiritual Sobre qué objetivo tiene Qué tipo de disciplina podemos desarrollar Yo quería tener otro tema también complementario para esto Y es cómo desarrollamos los hábitos Cómo desarrollamos esta estructura cotidiana Que nos lleve a crecer Por ejemplo, 1 Timoteo dice una frase muy interesante Que dice Ejercítate en la piedad Quiere decir que la piedad o la justicia Piedad no es ser misericordioso Piedad es ser justos, piadosos, amar la justicia Para ser justos como Dios lo amerita Como Dios lo pide de nosotros Tenemos que ejercitarnos Y como decía Las disciplinas son infinitas Por dos razones Porque, uno, son incontables La cantidad de disciplinas que podemos adoptar Para crecer espiritualmente Y dos, son infinitas porque No importa lo que hago hoy Mañana necesito repetirlo No importa si oraste hoy Mañana debes volver a orar Juzgamos la vida de un cristiano No solamente por sus acciones Sino más bien por las disciplinas que abraza Eso es lo que nos define como cristianos Entonces, nuevamente Es un ejercicio La piedad No es que yo fui piadoso hoy Sino que me ejercito en ella continuamente Me gusta esto que me estás diciendo Porque me lleva a pensar Qué tan capaces somos, Samuel De llegar a alcanzar O practicar disciplinas En las cuales vamos a profundizar quizás En otros episodios Pero, y que este tema complementa el pasado Pero me llama la atención pensar En aquellos que en algún momento Llegamos a decir O aquellos que dicen Que también los he escuchado Todo bien Yo puedo con esto Y voy a tener una relación Con Dios En casa Yo no necesito ir a una iglesia Yo no necesito una comunidad Yo puedo con esto Y yo tengo una vida espiritual A lo llanero solitario Claro que sí se puede ¿Cómo funciona el tema de las disciplinas Cuando no solamente incluye mi vida Sino la de alguien más? Claro Es que Dios sujetó El desarrollo de la iglesia A la iglesia misma No puedo reunirme con una persona Decía un pastor mentor Decía Yo no me puedo reunir con una persona Que habla mal de mi esposa No tiene sentido Y que yo sea amigo entrañable De alguien que detesta a mi esposa De la misma manera No podemos decir que amamos a Cristo Y detestamos a su esposa Amar a Cristo es amar a su iglesia Y eso nos lleva a la disciplina De la fraternidad Porque la fraternidad No es algo natural Porque no me es fácil Amar a los débiles Pero aun cuando ves la teología Del amor a los débiles De Pablo Te das cuenta Que eso llevó al extremo De que Timoteo se circuncidara No porque fuese pecado Sino por amor a los débiles Eso es una disciplina Porque no es natural El mundo te dice Vive tu vida Que tú haces lo correcto Y cada quien responde Y da cuentas a Dios Pero la verdad es que Dios dice Por amor Nos lleva aún a cuidar Y depender Lo que hacemos Por los débiles que nos rodean Entonces aquí La ley del amor Vuelve pecado Lo que no es pecado Por el sencillo hecho De que nos obliga A cuidar de la gente Que nos puede sacar De quicio Al principio Nos lleva a amarlo también Como eso no es natural Amar al prójimo Es una disciplina Entonces está sujeto A la comunidad Entonces hay otra idea Que quería compartirte Y es que por ejemplo Es más fácil Hablando de los hábitos De toda buena cosa Que queramos hacer Es más fácil Desarrollarlo en comunidad Por eso hay grupos de estudio Grupos de caminata Grupos de bicicleta Grupos de gimnasio Grupos de desarrollo De máquinas de impresión 3D Hay grupos de forex Hay un montón de cosas La gente hace un grupo Y comparte sus luchas Los emprendedores Los que estudian Los que están en trámites legales Los migrantes Hacen grupos Para poder sentirse Y tener conversaciones Al respecto ¿Por qué? Porque es más fácil Siempre sobrevivir en manadas Entonces la santidad Funciona así Daniel cuando tomó Su decisión De no contaminarse Con la comida del rey No lo hizo solo Lo hizo con sus amigos Porque es más fácil Resistir juntos Que solos Porque juntos Es más fácil Decir no A un plato A un banquete Pero solo Es un poco más complicado Por eso la santidad Siempre empieza en comunidad Pero aplicándolo esto Las disciplinas espirituales Son mucho más fáciles De mantener en comunidad Qué buen comentario Hay algo que me encanta Que también me compartiste Y es que no siempre Vamos a tener energía Para ser valientes Para ser astutos Para ser apasionados A veces no vamos a sentir Fuerzas para absolutamente nada Nos vamos a sentir Vencidos Derrotados Pero allí Depende Algo muy clave Lo acabas de decir ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes son las personas Que están a tu alrededor? ¿Quiénes son tus amigos? Y me encanta que menciones A los amigos De Daniel Porque veo Con preocupación Samuel Que obviamente De una generación De cristal Y de una cultura Un poco tóxica De la que muchas veces Hemos hablado con Cheo José Rivero Y de tantas heridas De tantas malas experiencias Veo con preocupación Que sigue creyéndose Que se puede llegar Muy lejos solo Que no necesitas A la comunidad Alrededor Y no sé La desesperanza De involucrarte De ser parte De seguirlo intentando A veces llega a ser Tan pesada Para muchas personas Y me encanta Porque obviamente Es mucho más fácil Lo que dices Ser santos en comunidad Ser disciplinados En comunidad Que lograrlo solos Mejor son los que uno También es bíblico ¿Qué otras cosas Podemos hacer Para mantenernos En las disciplinas espirituales Y no fracasar En el intento O a pesar de que fracase Mantenerme allí En el intento? Sí, mira Quería darte una idea Muy interesante Y es repetir una vez más Lo que hablamos Acerca de la comunidad Y como la comunidad Importa tanto Por eso Decía C.S. Lewis En el libro Mero cristianismo Él da una opinión Acerca de lo que significa Congregarse Y él dice que Congregarnos Es como reunirnos En un cuartel Para escuchar Las transmisiones secretas De nuestro general Para seguir Llevando a cabo Nuestra misión En un mundo invadido Por el mal Entonces Mira esta imagen Tan brutal De que la iglesia Es un cuartel Y de que nuestro señor Nos comanda instrucciones Y el mundo está invadido Por el mal Por la injusticia Y por el pecado Y nuestro llamado Es continuar nuestra misión Pero es difícil Si no tenemos Esa comunidad Ese contexto Así que Quiero decir esto El contexto Importa Te cuento esta historia En el año 1970 Cuando Estados Unidos Estaba con la guerra De Vietnam Se dieron cuenta De algo muy interesante Y muy trágico Que al menos El 20% De los soldados Que ya tenían Varios años en Vietnam Eran adictos A la droga Es decir Para pasar los horrores De la guerra Tú sabes Esa mirada De las millardas La mirada perdida Que le pasa a la gente Que ha vivido mucho trauma La gente Cambia la anatomía O la arquitectura De su cerebro Neurológicamente Cuando ha pasado Por gran trauma Eso lo explican Otros especialistas Y el síndrome De estrés postraumático Que también te hace vivir En un constante estrés Super hiper mega elevado Entonces la gente Cuando pasa por estos traumas Bueno Comienzan a buscar Formas de lidiar Con esto Y el 20% De todos los soldados Que fueron a Vietnam Eran adictos A la droga Entonces se comenzaron A dar cuenta Que se estaba saliendo De control La población era muy grande Y eso es un número Muy grueso de personas Contando todo El equipo militar Que estaba desplegado Entonces Comenzaron a hacer Un approach De cómo resolver este tema Se dieron cuenta De algo interesante El 90% Por ejemplo De la gente Que hace rehabilitación De drogas Cuando vuelven a su casa Vuelven a caer en drogas Por ejemplo Tú tomas un adicto Que quieres ayudar Uno de estos soldados Por ejemplo Y tú lo vas a rehabilitar Y lo rehabilitas Y pasas 6 meses Sin consumir nada Y queda maravilloso Después de eso Lo sacas Y lo vuelves a poner En su hogar Donde consumía Y el 90% Recae Lo que pasó Con estos soldados Era diferente Porque era un 20% De todos los soldados Pero cuando los repatriaban A Estados Unidos De ese 20% El 90% De los soldados Que estaban en droga En Vietnam Dejaban la droga Al llegar a sus casas ¿Se ve la diferencia? Entonces Si tú agarras un adicto Que es adicto En su comunidad Lo llevas a rehabilitación Donde nadie es adicto Todos son rehabilitados Hasta que lo devuelvas A su comunidad Donde era adicto Y el 90% recae Estos soldados No eran adictos En Estados Unidos Pero si lo eran En Vietnam Y cuando los tomaban De vuelta A Estados Unidos Solamente el 10% Seguía siendo adicto Pero el 90% Al devolverse A su ambiente natural Dejaban también La adicción Así que La adicción Dependía Del contexto Cuando cambiaron El contexto También cambiaron Los hábitos Por lo tanto Nuestros hábitos No solamente están definidos Por nuestra voluntad Sino también Por los disparadores Que nos rodean Cuando la gente Vuelve a tener Los mismos disparadores Comenzamos a caer En los mismos Viejos hábitos No, no, no Qué brutal Porque eso te hace Pensar en el contexto En el que estás Analizar el contexto En el que estás Que no nos enseñan A pensar en estas cosas Evidentemente Y pues obviamente Caemos Tratamos de buscar Soluciones por aquí Por allá Y más allá Pero seguimos En el mismo contexto Y obviamente No logramos salir de allí Porque el contexto importa Qué brutal está esto No, me encanta Totalmente Mira esta frase Esto lo estoy sacando De este libro Que luego hablamos La semana pasada Necesito comprarme Ese libro Atomic Habits De James Clear Yo se lo he compartido Varias veces Aquí está Mira, está todo rayado Rayado por siempre Rayado en todas partes Bien, bien, bien Entonces en este libro Hay una frase muy buena De James Clear Escuchen bien Atención La gente disciplinada Es mejor Estructurando sus vidas En una manera Que no necesiten Una voluntad heroica O super dominio propio Para lograr lo que quieren Es decir Estructuran su vida De modo que pasan Menos tiempo Lidiando con tentaciones La gente que es más disciplinada Estamos hablando De disciplinas espirituales Como crear los hábitos La gente que es disciplinada Es mejor Estructurando la vida De modo que se le haga Cuesta abajo Es decir Más fácil Ser mejores Y lidian Menos frecuentemente Con los problemas O con las tentaciones Sencillamente Estructuraron la vida De un modo que es más sencillo Lograr sus objetivos Entonces aquí hay una frase Muy buena De gerencia Que yo he aplicado En el pastorado Y que tengo de filosofía Y es Porque hacer las cosas Cuesta arriba Si las podemos hacer Cuesta abajo A veces queremos forzar Que una persona De mal carácter Trabaje con otra persona De mal carácter Entonces ¿Por qué Ajuro tienen que funcionar? Pues no Busca un equipo de trabajo Que juntos Complementándose El equipo de trabajo Funcione Cuesta abajo Y sea más sencillo Que todos puedan lograr El objetivo Siempre hay una manera De lograr Lo que yo quiero lograr Cuesta abajo ¿Cómo puedo hacer Que con la menor cantidad De esfuerzo Se puedan lograr Los mayores beneficios? Así que Piensa ¿Cómo puedes lograr Que puedas desarrollar Los hábitos Tus disciplinas espirituales Para glorificar Al Señor Jesús De una forma que sea Cuesta abajo? Vamos a poner un ejemplo Si yo estoy desarrollando El hábito de la lectura Y usualmente Cuando voy al baño Puedes pasar 40 minutos Viendo redes sociales Que le pasa A la gran mayoría De las personas Entonces Pon un espacio De libros Dentro del baño Así que Ponte el protocolo De que cuando entras Al baño Entras sin el teléfono Muy bien Y en cambio Siempre tienes libros Enfrente Así que Te es accesible Lograr Por ejemplo Si tú quieres Tomar más agua Siempre vas Con un garrafón Una botella Un envase De agua Que te acompaña A todas partes Porque tú metes Tomar más agua Que mucha gente Tiene problemas Con hacer eso Al parecer Eso dicen los nefrólogos Siempre vas con agua Contigo Y lo tienes cerca Por lo tanto No te es difícil Siempre estás accesible Y lo mismo Explica con todo lo demás Haz accesible Todo lo bueno Que quieres traer A tu vida Por ejemplo Yo hice el hábito De estudiar producción musical Pero para mí No era sencillo Porque aunque quería No tenía el sistema ¿Cómo hice el sistema? Bueno Añadiendo un hábito A otro hábito Ya hecho Ya yo desayunaba A una hora Todos los días Lo que hice fue Hacer que El hábito de desayuno Sea acompañado Por el hábito de estudiar Y mientras desayuno Todos los días Veo videos De producción musical Por lo tanto Ya después de 21 días No sé 3 meses Ya es algo que está Innato en mí Lo hago automáticamente Sencillamente porque Uní un hábito Con el otro hábito Y lo hice accesible A mí Una gran forma de comenzar Qué bueno está eso Hay algo que no me has mencionado hoy Y sí me lo comentaste Que tiene que ver Con el método De los 5 minutos Y yo creo que le hemos dado Unos pequeños Unos pequeños comentarios Quizás en temas Como el FOMO O en otros temas Que hemos hecho En otros podcasts Pero creo que La gran cantidad Y esto sí que Sí que va a ser un tema Yo creo que todavía Por un par de años más El tema de la gran cantidad De tiempo que pasamos Que pasamos en internet En social media Es un tema interesante Porque si sustituimos Los tiempos en otras actividades Quizás los resultados De nuestra vida Serían diferentes Hablemos No solo de los millennials Hablemos de los baby boomers De los que estaban antes Y los que están ahora Es decir Es toda No sé si decirlo Porque hay gente Que choca con el tema De las nuevas generaciones Pero estamos hablando De toda una generación Lo voy a generalizar Que está sumida En digital Háblame de este método Samuel Mira Un audiolibro Puede durar como unas 5 horas 4 horas Más o menos Entonces quiere decir Que en unas Ponte 5 o 7 horas De escucha Escuchaste Un libro En un audiolibro Entonces si tú caminas Una hora diaria Ponte O siquiera media hora diaria Quiere decir Que tú virtualmente En una semana y algo Caminando siquiera media hora diaria Tú habrías consumido Un libro completo Si te lo pones a ver De ciertos modos estratégicos No es difícil Alcanzar tu objetivo No es complicado Entonces por ejemplo Si tú pones tu día Dividido en bloques De media hora Bloques de una hora Y dices En esta hora voy a hacer esto En esta hora voy a hacer aquello Se vuelve extremadamente eficiente Lo que puedes lograr en un día Solamente es que El día se nos va de las manos Porque no prestamos atención A los detalles Pero si es posible Ponte a pensar En unir el hábito De caminar Que es saludable Y al mismo tiempo El hábito De escuchar por ejemplo La Biblia Narrada Que tenemos esta aplicación Fenomenal De la Biblia narrada Que es espectacular Te mete en la historia Entonces al mismo tiempo Que caminas Escuchas la Biblia Eres edificado De muchas maneras Entonces Repaso ese hábito O esa estrategia Mejor De añadir un hábito O un hábito viejo Duplicar el efecto De un solo momento Para mayor beneficio En distintas áreas Esta misma dinámica Podemos dar otra estrategia Que serían los 5 minutos Sencillamente Todo lo bueno Que queramos desarrollar Nuestra primera meta Es hacerlo por 5 minutos Un poquito de tiempo Nada más Por ejemplo Yo quiero leer más Yo me propongo entonces A leer solamente 5 minutos Porque como decíamos La vez pasada Cuando alguien se mete En las redes sociales Nadie dice Oh mira Voy a perder 3 horas Viendo videos de gatitos Nadie dice eso Exacto O voy a ver 2 horas de memes Nadie dice eso Se sentiría muy culpable Uno si dijera eso Tal cual La verdad es que uno dice Voy a entrar apenas Unos minuticos A ver Que hay de nuevo en Instagram Entonces cuando uno entra Uno termina 5, 10, 15, 20, media hora Y uno no se propuso eso Si lo hacemos a la inversa Ganaremos lo mismo Porque decimos Oye voy a leer 5 minutos Voy a orar 5 minutos Y en el momento Uno comienza a ampliarlo Yo también comentaba Que así Pude desarrollar el hábito de caminar Porque yo era una persona Extremadamente sedentaria Y lo que hice fue Empezar a caminar poco tiempo 5 o 10 minutos Y luego de poco tiempo Me di cuenta Que ya podía caminar 40 minutos sin esfuerzo Porque siempre me decía Puedo caminar 45 Puedo caminar 5 más Puedo caminar 5 más Y caminaba hasta hora y media Y con mucho placer Así que Si piensas en 5 minutos Solamente empezar Te das cuenta Que importa más La frecuencia Que la cantidad Y ese pequeño enfoque Te puede cambiar la vida Frecuencia Importa más Que la cantidad Frecuencia Más que cantidad Si lo haces todos los días Vale muchísimo más Que lo hagas una vez Cada tanto tiempo Y tu vida Tu gente Todos los que te rodean Lo van a notar Me encanta Preach it my friend Preach it Gracias Samuel Por estar en la casa Por la visita Por este tema Seguimos desarrollando Esta serie En los próximos episodios Así que pendientes A las redes sociales Y plataformas digitales De este show Que seguiremos conversando Seguiremos teniendo Estas conversaciones En la casa Gracias Samuel Por ayudarnos Y darnos las herramientas Para seguir creciendo Y avanzando En esta vida De fe Y donde te podemos encontrar En las redes sociales Para que la gente Pueda conectar también contigo Y con todo lo que haces Pueden encontrarme En Samuel Habla En Instagram Y Samuel González Da Piedade También eso está El canal en YouTube Pueden buscar ahí también Hay algunas canciones Y en Spotify También está El álbum Tocar tu corazón Samuel González Da Piedade Y Samuel Habla En Instagram Nos vemos por ahí Gracias amigo Por estar en la casa